¡Solo os digo una cosa! Enseguida, los Looney Tunes en Cartoon Network. Eso es todo, amigos. Mucha gente me preguntaba, ¿Cómo consigues tener un morro tan suave y fino? Bueno, en primer lugar me unto toda con mayonesa cada noche para estar suave y rosadita. Y unas rodajas de pepino son imprescindibles para mi sueño de belleza. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, Es esa muchacha que llega y que pasa con su balance. Y la ganadora es... ¡Vaca! Húndate con Mayonís de Luis Real, porque tú lo vales.